En este pueblo de montaña de la provincia de Gerard, los residentes buscan supervivientes entre los escombros. Tras el terremoto, muchos vieron cómo sus casas se derrumbaban al suelo. Llegamos a casa y vimos que no quedaba nada. Todo se había convertido en arena. Empezamos a trabajar con palas y lo que teníamos para sacar a las mujeres y los niños de entre los escombros. Tenemos entre 20 y 30 muertos. Hasta ahora no tenemos nada, ni mantas ni nada. Las réplicas del terremoto de magnitud 6.3 retumbaron durante horas en esta región del oeste de Afganistán. Los residentes se sentaron en las calles, recelosos de regresar a sus hogares o a lo que queda de ellos. No había nadie para ayudar, para rescatar a los heridos. No había mano de obra. En la ciudad de Gerard, considerada la capital cultural de Afganistán, los daños son menos visibles, pero algunos hospitales parecen haber sido alcanzados. Fue una situación muy aterradora. Todos los pacientes y enfermeras huyeron. Abandonaron el hospital. En este momento, las puertas del hospital están cerradas y los médicos, los pacientes. Todo el mundo tiene miedo. Afganistán ya está sumido en una grave crisis humanitaria, con la retirada de la ayuda internacional tras la vuelta de los talibanes al poder en 2021.